Bienvenido a la Gran Ruta Costa Blanca Interior. Descubre a través de sus 20 etapas todas las comarcas de la provincia de Alicante. Un fascinante sendero con más de 400 kilómetros donde recorrer nuestro patrimonio natural, cultural, histórico y gastronómico. Disfruta una experiencia interior. Patronato de Turismo Costa Blanca. Gobierno Provincial. La Bifu de los Pueblos.